Aleluya 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 En medio de la congregación Te exaltaré Con mis manos Levantadas Hacia ti Adoraré Y fluye Tu presencia En mi ser Te alabaré Y te glorificaré Te alabaré Y te glorificaré En medio de la congregación te exaltaré Con mis manos levantadas Hacia ti adoraré Que fluye tu presencia en mi ser Fluye tu presencia, oh Dios Fluye con tu amor Fluye con tu espíritu, Señor Fluye tu presencia, oh Dios Fluye tu presencia, oh Dios Fluye con tu amor Fluye con tu espíritu, Señor Te alabaré y te glorificaré Y le contó tu corazón En medio de la congregación te exaltaré Con mis manos levantadas Hacia ti adoraré Hacia ti adoraré Que fluye tu presencia en mi ser Te alabaré Te alabaré Te alabaré y te glorificaré En medio de la congregación en mi ser En medio de la congregación te exaltaré Con mis manos levantarás Con mis manos levantarás Con tu espíritu, Señor Aleluya Aleluya Fluye tu presencia, oh Dios Fluye con tu amor Fluye con tu espíritu, Señor Te alabaré Te alabaré y te glorificaré Te alabaré y te glorificaré Tu presencia en mi ser Te alabaré Te alabaré Te alabaré y te glorificaré Aleluya Gloria a Dios Santo es Dios Alabado sea su santo nombre Bendito es nuestro Dios amado Santo es Él Aleluya Glorioso Rey A ese aplauso hermano Para nuestro Señor Padre, Hijo y Espíritu Dios bueno y misericordioso Son nuestra esperanza Nuestro auxilio Nuestra ayuda El Dios hermoso Que dio su vida Para salvarnos a nosotros Nuestro Cristo Nuestro Redentor Nuestro Salvador Para Él hermano Para Él Con gozo Con alegría Bendito es el Señor Con un corazón dispuesto Con un corazón lleno de contentamiento Alabado sea el Señor Porque en Él tenemos una esperanza En Él tenemos una esperanza Bendito sea el Señor El Señor los bendiga Amados hermanos Dios los bendiga a todos Dios bendiga a nuestros hermanos Que nos escuchan también Por estos medios Bendiciones Vamos a disponernos Todos nosotros Para recibir En esta noche El consejo del Señor Y entrar en su presencia A través de la oración Vamos a disponernos todos Vamos a orarle al Señor Todo tiene su hora Y todo tiene su tiempo Y esta es la hora De orar a Él De entrar allí En el Espíritu Para que Él nos ayude Para que Él nos bendiga Somos un pueblo Todos nosotros Que tiene gran necesidad De Dios Y por eso venimos A nuestro Señor Que Él es el que nos ayuda Y nos bendice Invito a mi esposa A que nos dirija En el clamor En esta noche Bendito sea el Señor ¿Cuánto viene a gozarse Esta noche hermano? ¿Cuánto se goza Esta noche Con nuestro Rey? Nuestro Señor Rey de Reyes Él es nuestro Papá Nuestro Dios Altísimo Gracias Padre Por cada hermano Que han venido Esta noche Padre Gracias Señor Todos nosotros Venimos a buscar de Ti De las bendiciones Que Tú nos vas a repartir Esta noche Mi Rey Oh Santo Eres Tú Gracias Mi Señor Jesucristo Gracias Señor Por interesar Por todos nosotros Por ar Por todos nosotros Mi Rey Gracias mi Rey Por todos los hermanos A través de los medios Papá Pedimos por ellos también Señor Que Tú los ayudes Que Tú les da más de Ti Que Tú les da fuerza Padre Para seguirte Señor Para seguir a escuchar Tu palabra Tu enseñanza Mi Rey Oh Santo Esa palabra que nos da vida Mi Rey Que nos levanta Señor Que nos sacuda Mi Rey Que nos hace despertar Mi Rey Oh Mi Rey Para sus siervos Esta noche En busca de tu palabra Tú siempre tienes La respuesta Para cada uno de nosotros A través de tu palabra Esa es la comida Esa es la comida Que necesitamos Esa es la palabra Que nos despierta Oh Santo El Rey Padre Ayúdanos a gozarnos Contigo Aunque no tenemos Fuerza Padre Para aclamar Para orarte Para gozarnos Pero ahora Señor Queremos gozarnos Contigo A darte la gracia A batir nuestras manos A decirte Padre Aquí estoy Estoy aquí en medio De tus hermanos Padre Ayúdanos Ayúdanos Señor Ayúdanos He venido A gozarme Contigo Porque yo la necesito Mi Rey Yo necesito Mi alma Te alaba Señor Mi alma Te alaba Oh Señor Necesito Más de ti Entrega Señor Esta noche Ayuda A todos los hermanos Padre Que han querido Señor Aquel que está A través de los medios Ayúdalo Entrégalo Señor Porque esa enseñanza Toda la enseñanza Es para nosotros Para que podamos Seguir y caminar En este camino Y no mirar atrás Señor Ayúdanos A ser fiel A ti Fiel Fiel Señor Que tú Puedes poner Esa realidad En nosotros Padre Pedimos hoy Esta noche Amor Padre Necesitamos De amor Mi Rey Mira cuánto De nosotros Falta de amor Un Señor Un Señor El amor La necesitamos Para todas las cosas Mi Señor Amor Para servirte Amor Para ahorrar Amor Para buscar De ti Porque el amor Queda para siempre Con nosotros Mi Rey Ayúdanos a recibirlo Le estamos pidiendo Esta noche Amor Para todos Nosotros Mi Rey Entréganos amor Señor Amor Padre Porque el amor Hace Que hacemos Todas las cosas Que cumplimos A ti Que servimos A ti Con ese gozo Con esa alegría Oh santo Eres Padre Tú eres Nuestro Dios Altísimo Cuánto Necesitamos De ti Señor Tú que nos Hablas De día De noche Tú que nos Revelas Nuestros sueños Mi Rey Revela Aquel que no cree En ti Ayuda A los padres Para que ellos Buscan de ti Señor Oh santo Mira aquel día Cómo nos llamaste Nosotros Papá Por eso Hoy Pedimos Señor Para todos Aquellos Que no te Conocen Señor Para que ellos Tengan Encuentro Contigo Para que ellos Sepan Que tú es Realidad Mi Rey Que tú existes Que es un papá Maravilloso Que siempre Nos habla Mi Rey Que siempre Está con nosotros Donde vayamos Donde estemos Mi Rey Ayúdanos Padre Ayuda Aquel que ha bajado Espiritualmente Ayúdalo Ayúdalo Para que crezcan En fe En ti Para servirte Mi Rey Oh Señor Ayúdanos Coladores Padre Ayúdanos Músicos Mi Rey Ayúdanos Amoravos Señor Ayúdanos Tu siervo Que va a llevar La palabra Esta noche Señor Úsalo Úsalo Grandemente Señor Que esa palabra Llega a todos A nosotros Padre Y también A los hermanos Que están en su casa Y aquellos Que están fuera Del país Padre Bendice Señor A todos ellos Te demos Gracia Mi Rey Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias El Espíritu Santo De Dios Amén Y Amén Gracias Glorioso Señor Adoramos Tu nombre Señor Adoramos Tu santo Nombre Rey Recibe Dios Amado La adoración Señor De tu pueblo Recibe La mi Rey Con alegría Con gozo Señor Nos acercamos A ti Mi Padre En el nombre De Jesús Dios Amado Gracias Gracias Señor And it's Beginning To rain 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 Hear the Voice Of the Father Saying Whosoever Will Come Drink Of This Water And I Have Promised To pour My Spirit On Your Sons And Your Daughters And if You're Thirsty And Dry Look Up To the Sky It's Beginning To Rain And it's Beginning To Rain 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 In the Voice Of the Father Saying Whosoever Will Come Drink Of This Water And I Have Promised To pour My Spirit Out On Your Sons And Your Daughters If If You're Thirsty And Dry Look Up To The Sky It's Beginning To Rain The Turtledove Is Singing Its Sweet Song Of Morning The Leaves On The Trees Turn Their Silver Cups To The Skies The Silent Clouds Above Are Beginning Together The Barren Land Is Thirsty And So Am I And It's Beginning To Rain 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 Hear the Voice Of The Father Saying Whosoever Will Come Drink Of This Water And I Have Promised To Pour My Spirit Out On Your Sons And Your Daughters And If You're Thirsty And Dry To Come To The Sky It's Beginning To Rain The Young Man's Eyes Start To Shine As He Tells Of His Vision The Old Understands What He Sees For He Dreamed His Dreams With The Thrill Of Being Like They Reach For Each Other And They Dance In The Rain With The Joy Of The Things They Have Seed Santo Is el Señor Aleluya Que Nuestro Señor Derrame Esas Lluvias Sobre Este Lugar Aleluya La Lluvia De Su Espíritu Santo Amén Maravilloso Es Nuestro Dios Aleluya A Su Nombre Sea La Gloria And In Felt Felt Times Before Surely I Can Say That I've Been With The Lord In The Midst Of His Children The Lord Said He Would Be He Doesn't Take Very Many It Can Be Just Two Or Three And I Feel That Same Sweet Spirit That I've Felt Of Times Before Surely I Can Say That I've Been With The Lord Surely The Presence Of The Lord Is In This Place I Can Feel His Mighty Power In This Grace And I Can Feel The Brush Of Angel Wave I See Glory On Each Face Surely The Presence Of The Lord Is In This Place There's A Holy Hush Around Us As God's Glory Fills The Place I've Touched The Hymn Of His Garment I Can Almost See His Face And My Heart Is Overflowing With The Fullness Of His Joy I Know Without A Doubt That I've Been With The Lord Surely The Presence Of The Lord Is In This Place I Can Feel His Mighty Power And His Grace I Can Feel The Brush Of Angel Ways I See Glory On Each Face Surely The Presence Of The Lord Is In This Place Surely The Presence Of The Lord Is In This Place I Can Feel His Mighty Power In This Grace I Can Feel The Brush Of Angel Wings I See Glory On Each Face Surely The Presence Of The Lord Is In This Place Surely The Presence Of The Lord Is In This Place Ciert Ciertamente La Presencia Del Señor Está En Este Lugar Aleluya En Medio De Sus Hijos En Medio De Nosotros Aleluya Porque Nuestro Dios Es Fiel Aleluya A Su Nombre Es A Toda La Gloria Vamos A Darle Todo De Nosotros Aleluya Solamente Él Merece Toda La Honra Toda La Gloria Aleluya Santo Es Santo Es Nuestro Rey Aleluya All Of Me All Of Me I Give To You Only You Jesus More Of You More Of You I Long For Only You Jesus All Love Me All Love Me I Give To You Only You Jesus Jesus Of You More Of You I Love For Only You Jesus 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 For This Life I Live For You And I Truly Worship You And All Of My Days And In Every Way I Will Praise You And In Thought In Word And Deed Powered By Your Life In Me And All Of My Days And In Every Way I Will Praise You For This Life I Live For You I Truly Worship You And All Of My Days And In Every Way I Will Praise You And In Thought And Word And Thee Powered By Your Life In Me And All Of My Days And In Every Way I Will Praise You All Of Me All Of Me I Give To You Only You Jesus Jesus And More Of You More Of You I Long For Only You Jesus Oh Love Me Oh Love Me I Give To You Only You Jesus Jesus More You More More Of You More I Love For Only You Jesus Jesus Lord For This Life I Live For You And I Truly Worship You And All Of My Days And In Every Way I Will Praise You And In Thought And Word And Day Powered By Your Life And Me And All Of My Days And In Every Way I Will Praise You Lord Alabanza y la gloria sean a su nombre, aleluya, santos nuestro Dios, denles aplauso a nuestro Rey, aleluya, gloria al Señor, poderoso rey te adoramos, Señor, Te adoramos, mi Rey, adoramos tu nombre, Padre mío, gracias, gracias, Señor, gracias, Padre, por tu presencia en este lugar, Señor, gracias, papá, gracias, por darnos esta oportunidad, Señor, de conocerte, de estar a tus pies, de tener una esperanza, Señor, gracias, mi Rey, estamos agradecidos todos nosotros, Señor, contigo, mi Rey, con tu Hijo amado Jesús, con nuestro Redentor, bendito sea tu santo nombre, ayúdanos siempre, mi Rey, a tener ese corazón. Son dispuesto para ti, para todo lo tuyo, Señor, con alegría y con gozo, alabado sea tu santo nombre, amén y amén. Puedes sentarse, amados hermanos, puedes sentarse, gloria a Dios, bendito es el Señor, alabado sea Él. Les recordamos, hermanos, acuérdense, estamos en un pico en Colombia del coronavirus, cuidémonos, cuidémonos, cuidemos la iglesia, cuidemos este lugar. Aquí estamos guardando todo lo que nos han recomendado, aún nos exageramos un poco más, pero nosotros también tenemos que hacer lo posible en nuestros hogares, en nuestras casas, acuérdense. Sobre todo los que se están congregando ya presencialmente, cuidemos el templo, el lugar de congregación y también el templo del Espíritu Santo, que somos nosotros mismos. Cuidémonos, hermanos míos, guardémonos para que las obras se sigan abriendo y sigan ampliando. Dios permita que pronto se tome el control de este virus, gloria a Dios. Hay muchas congregaciones que se han perjudicado hasta el día de hoy, algunos todavía no han abierto, algunos todavía no han abierto, imagínese usted. Tremendo, entonces, tenemos el privilegio, pero tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos, amén. Y orando para que el Señor le siga entregando la victoria al resto, hermanos, que están esperando, que están esperando. Hay mucho inconveniente en algunos lugares, entonces, estemos orando también para que Dios los ayude a ellos y a nosotros también. Gloria a Dios. Vamos a darles aplausos al Señor. No nos cansamos de darle siempre la gloria a Dios por todas las cosas. Gloria al Señor. Vamos a orar por las ofrendas, por los diemos, vamos a orar. Bendito sea el Señor. Padre, gracias. Gracias, mi Rey. Gracias por ayudarnos, por bendecirnos, por darnos la fe, Señor. Señor, gracias, mi Padre, que estás en los cielos. Reprende la ruina y la miseria de nuestras vidas, Señor. Tu presencia siempre sea nuestro auxilio, Señor. Ayúdanos a obedecerte, amarte, Padre eterno. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Que nos sometamos a Ti, que aceptemos Tu Palabra en nuestro corazón y la pongamos por obra, mi Dios, para que Tus bendiciones siempre nos lleguen, Señor. Estamos convencidos que si nos sometemos, Ud. siempre nos auxilia, porque Ud. fiel a Su Palabra, Señor. Dios eterno, gracias. Gracias, mi Rey. Bendito Tú eres. Amén. Gloria al Señor. Señor, terminamos la enseñanza esta mañana que traíamos, ¿sí? Las consecuencias del pecado, que el pecado siempre tiene consecuencias, lo terminamos esta mañana. El que quiera ver la última parte puede mirar. Allí está en internet, se montó, la montamos en la escuela medical, no la pasamos en vivo, sino que la montamos allí. La puede mirar para que quede completo. Gloria al Señor. Señor, y seguimos hoy con algo muy importante, y es que muchos piensan, muchos pensamos y piensa la gente, que no, que este camino es muy exagerado y tanto sufrimiento, tantas limitaciones, ¿para qué? Pues déjeme decirles, vale la pena, vale la pena. Gloria a Dios, vale la pena. Si usted quiere estudiar algo, le toca muchas veces sacrificarse, trasnochar, hacer trabajos y esforzarse para lograrlo. Todo tiene un precio, pues la vida eterna con Dios tiene un precio. Y es que usted y yo, hermano, vivamos para ello y no para el mundo, no para nuestros deseos. Y por eso muchas veces la palabra no nos gusta. Y tenemos que entender algo. Nuestro cuerpo, nuestra carne, no quiere lo de Dios. Por eso hay tanta resistencia y tanta oposición. Pero nosotros, con nuestro corazón y nuestra mente, hemos creído y nos esforzamos para que Dios nos entregue esa victoria. Por eso hemos titulado la enseñanza de esta noche, y si hijos, también herederos. Si somos hijos, también somos herederos. Amén. Entiéndalo, hermano, Dios nos habla fuerte muchas veces, pero hermano, es que vale la pena. Porque, hermano mío, no es el que quiere ni el que corre, sino del que él tenga misericordia. Misericordia. Gloria al Señor. Y anhelamos, queremos lograrlo, hermano, lograrlo. Entonces, vale la pena, hermano, que usted crea, que usted se esfuerce. Yo sé, yo lo sé por experiencia propia. Yo también soy una persona de carne y hueso como usted, pecador, igual que usted, con la diferencia que todos nosotros, quizás, diferente del mundo, nos hemos lavado con la sangre del Señor. Pero somos pecadores, aún igual que los que están allá afuera, con esa gran diferencia de que hemos creído y nos estamos esforzando. Pero en el fondo somos las mismas personas. Sí, Señor, que Dios está haciendo hasta lo imposible. Para cambiarnos y ayudarnos. Él quiere hacernos hijos y herederos. Tremendo, hermano. Entonces, anímense, animémonos. Animémonos también a recibir lo que venga, lo que Dios nos quiera traer. ¿Sí? Siempre. Siempre. La palabra nos consuela, pero la palabra también nos aprieta duro para que lo logremos. Gloria al Señor. Vamos a leer la epístola a los romanos, capítulo 8. La epístola a los romanos, capítulo 8, desde el versículo 14 al 17. Vamos a leer esos versículos. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, gloria al Señor. Epístola a los romanos, capítulo 8, versículo 14 al 17. Dice así la santa palabra, leemos en nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre significa papito en arameo. Abba significa papito en arameo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Puede sentarse. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso. A veces leemos la Biblia desinteresadamente y no ponemos ni mucha atención. Pero el Señor nos está diciendo, hermano mío, que somos, si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cristo, su Hijo, amado, primogénito, y nosotros con Él, hermanos. Dice la palabra, lo vamos a estudiar también si alcanza el tiempo. Que Él no se avergüenza ni se avergonzó de llamarnos hermanos. Hermanos. Entonces, somos herederos. ¿De qué? ¿De qué será? De todas las cosas, hermano. Tenemos un Padre fiel. Un Padre que nos ama. Pero, desgraciadamente, ustedes y yo no servimos en la condición pecaminosa que traemos desde la herencia de nuestros padres naturales. Y por eso el Señor se ha esforzado en ayudarnos y nos habla también de cosas hermosas, como decirnos que si aceptamos ser sus hijos, también seremos herederos de todas las cosas. Pero, dice la Biblia, que tenemos en este momento, en este tiempo, que es sufrir un poquito. ¿Por qué? Sufrir y esforzarnos. Ya se los dije. Porque este cuerpo suyo y mío no quiere lo de Dios. Sencillo. Entiéndalo. Si yo sé que este pie me molesta para bajar escalera, pues me va a tocar buscarme un bastoncito y bajar con el bastón o subir con el bastón. Porque si me descuido me voy a romper el otro pie o la otra pierna. Entonces, yo sé que este cuerpo, su cuerpo, el mío, la carne, es enemiga de Dios. Y por eso necesitamos golpearla, Señor. Que a veces nos arandeamos y nos da rabia y decimos, eso no me gusta, eso no es así, porque está recibiendo la carne, está en el mortero, hermano, recibiendo, alabado sea su nombre. Porque las cosas hermosas de Dios, hermano mío, las ama, ese es el espíritu, el espíritu que está en ti, que está en mí. Pero la carne no, hermano, la carne ama, es lo del diablo. Pero eso lo sabemos y por eso luchamos y golpeamos este cuerpo, hermano, y no golpeamos al aire, golpeamos el cuerpo, como dice el apóstol Pablo. Y lo sometemos a servidumbre y lo postramos y le decimos, no te gusta, pero si no te gusta, hermano, te voy a dar ayuno y oración hasta que te guste. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Porque yo no quiero perderme esa preciosa herencia que tiene mi Padre para mí y yo sé que también para usted y para todos aquellos que digamos, Señor, yo también voy por ella, alabado sea su nombre. Sí, Señor, entiéndalo, vale la pena, hermano, que nos neguemos, que aguantemos los estrujones. Hermano, David, mire, David cometió sus errores y Joabal lo apretó duro. Las consecuencias de sus errores fueron tremendas, pero él ahí, hermano, ahí luchando. Y David, ¿cómo estará David ahora? Alabado sea el Señor. Contento, hermano. Y todos esos grandes hombres del Señor, del pasado y del presente. ¿Por qué no entendemos? El cuerpo, la carne no quiere lo de Dios. Nuestra mente carnal, maligna, hermano, va en contravía. Pero Dios nos ha dado una capacidad de entender las cosas. Y si creemos, entendemos lo de Él. Por fe entendemos lo de Dios. Y si tenemos esa fe ya crecido en nosotros, hermano, vemos lo que la carne hace y lo que la carne quiere, pero no, 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 estamos buscando con esfuerzo, con fe, con alegría y aún a veces con sufrimiento lo de Dios. Porque tenemos una maravillosa promesa de Él y Él no miente. Que si somos hijos, también seremos herederos de Él. Y no para un día, ni para dos, ni para tres, ni para un año. Para la eternidad. Vale la pena. Entiéndalo, hermano. Entiéndalo. Entiéndalo, comprendalo. Aquí en la tierra hay cosas bonitas también. Hay cosas que nos agradan. Hay cosas que nos gustan, que nos llaman la atención. Pero todo en la tierra es pasajero. Todo termina oxidándose. Todo se lo comerá la polilla, el comejen. Y volverá al polvo todas las cosas. Hasta el hierro se pudre y vuelve polvo otra vez. Podemos tener quilates de diamantes. Como llegamos aquí, así nos iremos, desnudos, sin nada. De aquí no vamos a aprovechar nada. Pero hay algo invisible que Dios nos está dando. Y no lo vemos con nuestros ojos de carne. Pero por la fe lo miramos. Dios nos está ofreciendo también de su gloria. De lo de Él, de lo eterno. ¿Cuál es el precio? Este. Que comparte el Señor por su espíritu a través del Evangelio. Que caminemos con Él. Que luchemos para vencer todas esas tentaciones. Que aceptemos su palabra. No importa que sea muy dura para nosotros. No importa. Digamos siempre. Amén. Gloria a Dios. Santo es Él. Sí, Señor. Por eso los invito, amados hermanos que nos escuchan. Nunca digas en tu corazón. Ay, qué duro. Es muy duro. Nada. Señor. Todavía yo amo ese mundo. Por eso siento esto tan duro. Pero, Señor, ayúdame. 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 Santo es Él. Ayúdame. No me sueltes. No me sueltes. No me sueltes. A veces vemos el molino. Vemos el molino. Y no queremos entrar en el molino, hermano. Porque nos da miedo. Pero si entramos en el molino con fe. Salimos al otro lado. Resplandecientes. Resplandecientes. Aleluya. El molino es la prueba. El molino son las cosas que tenemos, hermano. Que no queremos soltar. Y nos van a doler tomar esas decisiones. Pero las tomamos, hermano. Y al final decimos, ay, Señor. Tremendo. Como estaba de duro. Pero gracias. Eso es lo que Dios quiere. Estamos en un camino de preparación, pueblo amado. Y es la oportunidad suya y mía. Es el tiempo nuestro, de nosotros, para arreglar las cosas con Dios. Dios, no olvides nunca que tenemos una herencia eterna. Sí, en la tierra podemos gozarnos. Aproveche lo que pueda. Gócese con lo que pueda. Gócese con su familia. Gócese con su esposa. Con su marido. Con sus hijos. Con sus nietos. Sí, tiene con qué. Aproveche lo que le ha dejado. Úselo bien. Pero no vayamos al pecado. Y todo lo que Dios nos ha provisto en este mundo. Todos esos pasajeros. Hasta esta vida de carne es pasajera. Lo verdadero es eterno. Y Él lo tiene para ti y para mí. Y no solamente tiene la vida eterna. Tiene herencias eternas para ti. Porque somos sus hijos. Somos sus hijos. Superiores. Lo vamos a estudiar con el tiempo. Superiores. Aún aquel día. A sus propios ángeles. Porque ellos son servidores de los escogidos. De los redimidos. Con la sangre de Jesús. Ese mundo. Llamémoslo así. Ese mundo maravilloso. El diablo no quiere que usted lo vea. Entiéndalo. El diablo quiere que usted vea este mundo. El de aquí. El terrenal. Y por eso la gente quiere fama. La gente quiere plata. La gente quiere esto. La gente quiere lo otro. Y nos olvidamos de Dios. Yo se lo he dicho. Y lo he testificado públicamente. Cuando yo me convertí. El diablo me ofreció de este mundo lo que yo quisiera. Lo que yo quisiera. Me lo ofreció. De frente. Y que no me quiera creer. Que no me crea. De frente. Un hombre muy elegante. Vino. Delante de mí. Y me ofreció. Todo lo del mundo. Lo que yo quisiera. Escoger. Porque eso es lo único que él puede dar. Pero eso es efímero. Pasajero. Pero la gloria de Dios. En la presencia de Dios. La herencia de Dios. Es eterna. Y aunque logremos. Todo el mundo. Y toda la gloria de esta tierra. Eso será por un ratico hermano. Por un ratico. Por un ratico. Porque por mucho que hagamos. Volveremos al polvo. Y el alma irá. Al infierno eterno. Si no tenemos a Cristo. Por eso hermano mío. Crea en su corazón. Hágase de verdad. Hijo de Dios. Hija de Dios. Y esperemos con paciencia. Las riquezas eternas. Ya las comenzamos a sentir. ¿Quién nos da la paz? Tenemos paz. Él me ha dado la paz. Que yo no tenía. Ya comenzamos a sentir las primicias. Del espíritu de Dios. Aleluya. Señor. Por eso dice el versículo 17. Se los leo nuevamente. El versículo 17. Y si hijos. También herederos. Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Imagínense. Somos coherederos. Con Dios mismo. Su hijo. Hermanos. De nuestro Creador. Hermanos. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Amados hermanos. No vale la pena. Que Dios nos estruje un poquito. Para sacarnos la mugre. Cuando usted trabaja. Y usted no quiere desechar esa ropa de trabajo. Usted la lleva hermano. Y la lava. Y la estruja. Y la mete a la lavadora. Y le da hasta dos. Hasta dos turnos de lavado. O si la están lavando allá en el monte. La coge la señora con el manduco. Y le da. Y le da. Y la estreja. Y la estruja. Y hasta que le saca la mugre. Y dice. Todavía sirve. Pues déjese estrujar del Señor. Dejémonos estrujar de Él. Porque la gloria venidera. No tiene precio. No se enoje. Reciba. Su palabra. Enojese. Enojémonos. Cuando nos estén enseñando mentiras. Cuando nos estén halagando con cosas. Y el pecado no nos los toquen. Ahí sí. Corramos hermano. Porque eso nos va a llevar a la maldición eterna. Pero la verdad. Nos hará libre. Libre. Aleluya. Libre. 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 ¿Cuándo pensé yo? ¿Cuándo pensé yo? Entender. Todas estas maravillas. Y entender hoy. Que somos hijos. Del Altísimo. Que Él nos ha engendrado. De nuevo. Y que nos quiere llevar a su reino. Por un precio. Que ni siquiera yo pagué. Ni usted. Su hijo. Sufrió. El castigo. Que usted y yo merecíamos. Y nos ha dado. Su espíritu. Para que lo logremos. Y su palabra. Para que la cumplamos. Yo. Sinceramente estoy feliz. Feliz. Y tenemos pruebas. Y tenemos dificultades. Porque las tenemos todos. Usted también y yo. Pero. Yo no me enfoco en el problema. Yo me enfoco. En la esperanza. En la esperanza. Aleluya. Alabados al Señor. El problema tendrá su fin. Porque con Cristo al final. Siempre. Tendremos un resultado bueno. Con Cristo. Pero la esperanza. Hermano. En él. Vale la pena. Pueblo amado. Que tú entiendas. Estas maravillas. Y por eso. El Señor. A veces fuerte. Y por eso. La palabra. A veces fuerte. Y por eso. El evangelio. No es para todo el mundo. Porque para el mundo. Es locura. Pero para nosotros. Es poder. De Dios. Hermano. Y vida eterna. Gloria al Señor. Si hijos. Si hijos. También herederos. Hermano. Herederos. De Dios. Y coherederos con Cristo. Si es que padecemos. Juntamente con él. ¿Por qué tenemos que padecer? Ya lo dije. Porque este cuerpo. Hermano. Sufre mucho. Este cuerpo. Es como un niño. Que todo lo quiere. Y cuando no le dan. Le da la pataleta. Lo que hay que controlarlo. Con el Espíritu Santo. Si señor. Entiéndalo bien. Este cuerpo. El suyo. Y el mío. Hermano. Es vanidoso. Es terrible. Es carnaloso. Es enemigo de Dios. Es aliado al diablo. Y él quiere todo lo del mundo. Todo. 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 Tú tienes tu televisor. Que trabaja bien. Y salió uno nuevo. Más elegante. Tal. Más tal. Y ya no quieres ese. Quieres aquel. 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 Y quizás no tiene ni para. Hacer el mercadito hermano. Pero estás soñando con ese televisor nuevo. Porque ese es el que quiere. Así es el. Así es el hombre. Porque parece un niño. Malcriado. El cuerpo. La carne. Aliada. A la culebra. A la vanidad. Ya estamos llegando al punto. Que cogemos el evangelio. Y lo torcemos un poquito. Para acomodar ese cuerpo allí. Y que nadie me diga nada. Enemigo de Dios. Polvo. Basura. A la basura volverá. Pero. Dentro de nosotros. Está algo precioso que Dios nos ha regalado. Para darnos vida. Y vida en abundancia. Señor. Entiéndalo. ¿Qué ha puesto Dios dentro de nosotros? Su Espíritu Santo. Por fe. Lo hemos recibido. Para que batallemos contra ese cuerpo. Y logremos librarnos de él. Y él nos dará vestido nuevo. Un cuerpo nuevo. Inmortal. Para que recibamos aquel día. La herencia eterna. Despierta hermano. Esto no es un cuento de hadas. Despierta. No estamos aquí por lo terrenal. También necesitamos lo terrenal. Y él nos ayuda. Pero ese no es el propósito final. Quizás hemos venido por lo terrenal. Pero ese no es el propósito importante. Estamos aquí. Para alcanzar la herencia eterna. Métaselo a la cabeza hermano. El yelmo de la salvación. Que usted crea de verdad. Y métase eso en la cabeza. En el corazón. Por la vida eterna hermano. Por la gloria invisible. Por lo que el mundo no cree. No importa. Por eso ellos no vienen. Porque ellos no creen. Ellos creen en lo que ven. Señor. Pero nosotros. Cuando ya todo se acaba en este mundo. Entonces que todo el mundo dice. Pobrecito. Ya se murió. No hermano. Es cuando entonces comenzamos. A ser verdaderamente. Ricos. Alabados al Señor. Alaba a los hermanos. Alaba al Rey. Alaba a Dios. Alaba al que vive. Bendito es el Señor. Entonces con herederos con Cristo. Herederos con Cristo. Si padecemos. Juntamente con Él. Cristo padeció mucho en la tierra. No solamente físicamente. Sino que fue tentado también como hombre. Igual que nosotros. Usted cree que ser cristiano así. Es una decisión. Tremenda. Tremenda. Que mucha gente no la hace. No la toma. Y a veces venimos al Señor aquí. Y pensamos. Que era como la católica. Que era por allá como la otra. Que tal. Y cuando vemos las cosas que son serias. Hermano. Nos sentimos mal. Es normal. Pero vale la pena. Hermano. Por eso pídale al Señor. Fe. Fe. Hermano. Pídale fe. Fe. Porque Dios tiene. Tu herencia. Dios tiene un lugar. En el cielo. Con una silla. En una gran mesa. Y allí está tu nombre. Y el mío. Señor. Allí está tu nombre. Tu nombre hermano. Está allí. En ese lugar. Y Cristo va a estar allí. Hermano. Es más. Él mismo va a venir a buscarnos. No perdamos nuestro lugar. No dejes que nadie entome tu lugar. No permitas. Mire hermano. Así nos toque. Lo que nos toque. No permitas que nadie entome tu lugar. Si nos toca llorar todos los días. Así digamos Señor. Pero es que este mundo es muy delicioso. Yo no sé qué hacer. Hermano. Llórale a él. Llórale que él te va a ayudar. Que yo soy débil Señor. Yo soy carnal. Llórale. Sométete ahí. Llórale. Derrama lágrimas. Hermano. Toda la que pueda. Y moco. Lo que sea. No te dé vergüenza llorarle. Pero no te sueltes. No te sueltes. No te sueltes. Hermano. No te sueltes. Así como aquella mujer que aún dijo Señor. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos allí. Así como aquella mujer que le lavó los pies hermano y se los secó con sus cabellos. Y sus lágrimas los enjuagaba. Hermano mío. Así pueblo. Así como aquella mujer que tocó su manto. Dijo. Si se siquiera tocaré su manto. Seré salva. Así pueblo. Así. Somos débiles. Si hermano. Muchos. Unos más que otros. Pero. Pueblo. Aférrate. A lo eterno. Lo eterno. Aquí. Pleitean. Te quieren quitar hasta la comida. Te quieren quitar el plato. Te quieren quitar todo. El vestido. Te quieren desnudar. Hermano. Los que son viejitos y tienen cualquier cosita. Los visitan. Es para el que le dan. Y cuando ya no tienen nada. Ni los voltean a ver más. Así es el hombre. Esa es la humanidad hermano. Pero. Aferrémonos. A lo invisible. Que existe. Que es real. Dios da testimonio. A su pueblo. De lo que enseñamos. Y de lo que le enseña. A través de la palabra. Da testimonio. Alabado sea el Señor. ¿Sí señor? Entiéndelo. Vale la pena. Vale la pena. Que usted diga. Señor. Yo sé que me van a doler las costillas. Pero aquí estoy señor. ¿Qué quieres que yo haga? Sencillo. Sencillo. Usted ve. Cuando estudia el apóstol Pablo. Ese hombre hermano. Cómo sufrió. Porque él era terrible. Cómo sufrió. Hermano. Pero él había puesto la mirada. Más allá de las estrellas. Allá. Allá. Ya lo iban a condenar hermano. Ya estaba condenado. Y estaba feliz. Feliz hermano. Cómo es posible. Claro. Claro. Porque él sabía. Lo que venía. Después del sufrimiento. Pueblo. Entiéndelo. No desmayes. Ven al Señor. De todo corazón. No te apartes nunca. Hiciste las trabillas hermano. Haz como Pedro. Señor. Ayúdame. Que me hundo. Ayúdame. Y él extenderá su mano. Entiéndalo. Si somos hijos. También. Somos herederos. Entiéndalo. De pronto eres pobre. De pronto tienes necesidad. Hay aquí en Montería. Gente que no tiene. Hermanos que no tienen. Para comprar un teléfono. Para comunicarse. Y si tienen el teléfono. No tienen ni la data. Pues. Tenga paciencia. Porque eres rico hermano. Si tienes a Dios. Y hay algunos que son ricos. Y tienen de todo. Pero no tienen a Dios. Son pobres. Miserables. Desnudos. Nuestras riquezas. Es la esperanza. Que Dios nos ha dado. Lo de la tierra. Pasará. Cielo y tierra pasará. Aferrémonos. A lo que el mundo no ve. Pueblo. A veces cogemos este cuerpo. Y lo adornamos. Le quitamos las arrugas. Lo inyectamos con no sé qué. Para que se vea más fuerte. Para que se vea mejor. Todo eso. Es pasajero. Al final de cuentas. Todas esas ayudas. De apariencia. Terminan. Igualmente. En el polvo. Pero ese hombre interior. Esa mujer interior. Que está en ti. Que se está vistiendo. Con las vestiduras. Santas. Con las vestiduras. De lino fino. Con las vestiduras espirituales. Con las obras justas. De los santos. Esa. Mujer. Ese varón. Interior. Crece cada día. Aunque este exterior. Decaiga. Y se arrugue. Alabados al Señor. Entiéndelo hermano. Dios quiere. Que usted lo entienda. Un verdadero cristiano. Cuando entiende estas cosas. Todo lo de Dios. Le parece justo. Y si Dios nos habla. Decimos Señor. Amén. Señor. Entiéndalo. Porque entendemos esto. Ese cuerpo de pecado. No tiene esperanza. Y Él quiere gobernar tu vida y la mía. El cuerpo de pecado. Él quiere arrastrarnos como el animal. Es arrastrado por sus instintos. Eso quiere hacer Él. Pero aferre ser hermano. A Dios. Y entienda. Que si no guardamos el mandamiento. Podemos perder. El ser hijos. Y la herencia eterna. Y ese lugarcito. Con nuestro nombre. Y esa. Para sentarnos a la mesa. Será borrado. Y dado a otro. Que eso nunca pase. Bendito es el Señor. Y si eso ha pasado. Hoy sea el día. Para que ese nombre vuelva a estar. En ese lugar. Tu nombre. Y mi nombre. Dice la epístola a los Efesios. Capítulo 3. Epístola a los Efesios. Capítulo 3. Versículo 1. Estamos estudiando. Y si hijos. También herederos. Efesios. 3. Del 1 en adelante. Dice así. Por esta causa. Yo Pablo. Prisionero de Cristo. Jesús. Por vosotros. Los gentiles. Los gentiles. Éramos nosotros. Si es. Que habéis oído. A la administración. De la gracia de Dios. Que me fue dada. Para con vosotros. Que por revelación. Me fue declarado. El misterio. Mire. Versículo 3. Que por revelación. Me fue. Declarado. El misterio. No fue cualquiera. Que se lo enseñó a Pablo. Fue el mismo Dios. A través del Espíritu. Por revelación. Como antes. Antes. Lo he escrito. Brevemente. Leyendo. Lo cual. Podéis entender. Cual sea. Mi conocimiento. En el misterio. De Cristo. Misterio. Que en otras. Generaciones. No se dio a conocer. A los hijos de los hombres. O sea. Un misterio. Que en los tiempos antiguos. No se había revelado. No se le había dado a conocer. A la humanidad. A los hombres antiguos. A los profetas antiguos. Como ahora. Ahora. Hoy. Es revelado. A sus santos apóstoles. En este caso. A Pablo. Y a los apóstoles. Y profetas. Por el espíritu. Cual misterio. Que ha sido revelado. Que no se dio a conocer. En aquellos tiempos. Que ahora. Se ha dado a conocer. Que Dios. Le plació. Revelárselo. A sus profetas. Y a sus santos apóstoles. Y a ustedes. Y a mí. Hoy. Que los gentiles. O sea. Nosotros. Los que no. Éramos Israel. Los que no éramos el pueblo. De Dios. Los gentiles. Son coherederos. Y miembros. Del mismo cuerpo. O sea. Del cuerpo. De Cristo. Y. Copartícipes. De la promesa. En Cristo Jesús. Por medio. Del evangelio. Del evangelio. Aleluya. Era un misterio. Que no se había dado a conocer. Que no se había revelado. Que nosotros. Los que no teníamos parte. Hoy. Tenemos parte. Gracias. Al evangelio. Que es Cristo. Porque Cristo es el verbo. Vivo. El verbo. Que se hizo carne. No te da alegría. Pueblo. No te contentas. No sientes nada. Tremendo. Hermano. Entiéndelo. Tenemos la oportunidad. Maravillosa. Desde que en este tiempo. Por el evangelio. Por Jesús. Nos ha dado Dios. Un privilegio. Inmerecible. Hacernos parte de su cuerpo. Hacernos parte de su esencia. Porque somos el cuerpo. Del hijo de Dios. ¿Cómo funciona? Déjeme decirle. Con todo el respeto. Ni lo sabemos exactamente. Porque en aquel día. Estamos unidos. No sé cómo. De tal manera. Que no habíamos pensado algo. Cuando ya Dios. Nos da la respuesta. Estamos unidos. De una manera. Impresionante. ¿Cómo será exactamente? Hermano. Es que es incalculable. Impensable. Las maravillas. Que nos esperan. El hombre quiere evolucionar. Y hay películas de ficción. Donde el hombre quiere. Ser poderoso. Y donde la mente del hombre. Va más allá. Y tal. Todo eso queda. Queda. En pañales. En comparación. A la gloria venidera. Aleluya. Todo lo que el hombre se ha imaginado. Es ridículo. En comparación. A la gloria que Dios quiere. Para su pueblo. Señor. Y usted por la dureza. Yo por la dureza. Nos vamos a perder. La oportunidad maravillosa. De ser eternos con él. Y recibir todas esas herencias eternas. Pues yo no quiero. Hermano. ¿Y cuál es mi trabajo? Enseñarles a ustedes la verdad. Y obedecerla yo también. Cueste lo que cueste. Y duérale a quien le duela. Y obedecer. Usted igual. Caminemos con él. Gocémonos con él. Y esperemos hermano. Esperemos pacientemente. Sí señor. Cuando el impío se está muriendo. Todo el mundo llora. Y el impío dice. Ay no señor. No. Pero cuando el hijo de Dios está para partir. Como el apóstol Pablo está allá para partir. Está feliz hermano. Feliz. Señor. Hoy mismo estaré contigo. Hoy mismo. Así como le dijo aquel ladrón. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Aleluya. Santo. Dale la gloria. Dale la gloria. Dale la gloria. Dale la gloria a él. Entiende lo pueblo. Vale. La pena. Que usted y yo. Dejemos el pecado. Vale la pena ir a esa mujercita que tenemos por ahí escondido. Decirle. ¿Sabes qué? No puedo seguir más. Vamos a parar aquí. Yo no puedo seguir en pecado. Voy a perder mi herencia eterna. Ella no te va a entender. Va a llorar. Va a decir que te ama. Va a decir muchas cosas. Pero hermano. Arreglemos nuestras vidas. Vale la pena. Te ofrecen algo torcido. En el trabajo. Para robar. No lo hagas. No lo hagas. Vale la pena abstenerse. De todas las propuestas del diablo. Vale la pena. Y si no tiene la fuerza. Huye. Corre. Aunque salgas desnudo. Huye. Piensa. En lo que puedes perder. Pueblo amado. No lo que vemos hoy en esta tierra. Lo que no vemos. Que es eterno. La herencia eterna. La puedes perder. Por eso tenemos que aprender. A conocer a Dios y su palabra. Por eso tenemos que. Escucharla con atención. Y creerla. Y ponerla por obra. Porque la batalla. No es por lo terrenal. Hermano. La batalla. Es por lo invisible. Señor. El diablo no quiere. Que usted y yo. Hagamos parte de esa gloria. No quiere. Él te quiere. A ti. A mí. En el lago de juego. Juntamente con él. Quizás él tiene la esperanza. De vencer a Dios. Pero eso nunca va a suceder. Nunca. Jamás. Porque con Dios. Nosotros somos más que vencedores. Y el diablo ya perdió. Desde el principio. Ya está perdido. Señor. Por eso. Hay muchos hermanitos. Que se quejan. Con la hechicería. Que le hicieron hechicería. Que la tal. El que está contigo más poderoso. Que el que está con el diablo. Confía en Dios. Ora. Reprende. Cree. Que el que está con nosotros es más poderoso. Porque lo es. ¿Por qué te estorba el hechicero? ¿Por qué te molesta el uno y el otro la bruja? Porque no estamos firmes. Porque no estamos como tiene que ser. Mira lo que miramos esta mañana. Ananí y Zafira vinieron con mentiras. Y el apóstol simplemente le dijo. Mentiste al espíritu. Y fue cayendo de una. Muerta. De una hermano. Ese es el que está contigo pueblo y conmigo. El Dios poderoso. Que todo lo puede. Que todo lo puede. De aleluya. Santo es él. Entiéndelo. Si somos hijos. Pueblo amado. Pueblo que me escuchas. En cualquier rincón de esta tierra. Si somos hijos. Somos herederos. Y hay gente que no cree. La gente cree que estamos perdiendo el tiempo. Los jóvenes. Les dicen los padres. A veces les dicen a los jóvenes. No. Tú estás joven. Cosa tu vida. Pues hermano. Qué más jugoso. Que es el que nos espera. Gozo eterno. Y de pronto. Empezamos a darle libertad. A esta carne. Dice. Para gozarnos. Y terminamos. Condenados. Es lo más factible. Y después queremos volver. De pronto dice Dios. Ya no. Ya no te necesito. Ya no me interesas. Es posible. Porque lo hemos despreciado. De pronto tiene misericordia. No lo sabemos. No perdamos. La oportunidad. Hoy es un día de oportunidad. Para aquellos que me escuchan por primera vez en el amor del Señor. Es un día para que Dios te abra los ojos. Y diga Señor. Heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Alabado sea el Señor. Hermoso es nuestro Señor. Hermoso hermano. Hermoso. Hermoso. Si usted está triste. Usted está muy aburrido. Y se siente desanimado. Como veo yo a muchos jóvenes a veces. Y aún. Evangelicos. Ya maduros. Es porque no ha entendido el Evangelio. De pronto estás ahí con el Señor. Pero no has entendido. Cuando nosotros entendemos las cosas del Señor. Y las creemos de verdad. Todas las tristezas se van. Todas. Todas hermano. Porque Dios. Es descanso y paz. Gracias. Al Espíritu. No sé. A ese precioso Espíritu que mora en ti y en mí. Señor. Y vemos los problemas. Y hay problemas. Y buscamos la solución y la encontramos. La encontramos. Es impresionante. Dios nos da la respuesta. Hasta en lo natural hermano. Sí Señor. Hasta. En lo natural. Uno dice. Pero ¿cómo soluciono esto aquí? De pronto no tengo dinero para comprar. Así. Y hermano. Piensa. Lora. Piensa. Medita. De pronto te va a tardar un par de días. Pero encuentra la respuesta. Qué cosa tan tremenda. Y dice tú. Gracias Señor. Gracias. Alabado sea su nombre. Todo. Tiene solución. Gracias. A que confías en Él. A que descansamos en Él. Y el estrés y la tristeza se van de tu vida. Porque tú tienes esperanza. Tú te sientes. Que tienes algo grande allí. Para siempre. Y eso te da fuerza. Eso te da gozo. Eso te da fe. Y eso te da esperanza. Y eso es verdad. Porque no es mentira. Dios da testimonio por el Espíritu. A nuestro propio Espíritu. Que somos sus hijos. Bendito es el Señor. Sí Señor. Cuando estamos en esas tristezas. Cuando estamos en esos desesperos. Y vivimos así. Y seguimos viviendo así. Y somos disque evangélicos. Es que tenemos problemas. Iglesia. Tenemos problemas. Ven al consejo. Ve a la oración. Busca la solución. Porque las cosas no están andando bien. Otra. Cosa peligrosísima. Es que usted y yo. Digamos. Es que yo no sé. Es que yo no sé. Es que yo no sé. Yo tengo miedo de apartarme. Eso es delicado. Porque no tienes que tener miedo. Tienes que confiar en Dios. Y tenemos que amarlo a Él. Te voy a poner un ejemplo. Si tú amas a tu mujer. Tú no dices en tu corazón. Yo tengo miedo de no amarla. Nada. Tú la amas. Si tú amas a Dios. Porque va a tener miedo. Y tú sabes. Porque Dios no miente. Que Él siempre te ha amado. Dale la gloria al Señor. Y si Él siempre. Te ha amado. Porque lo ha demostrado. Aún siendo pecadores. Dios la vida por nosotros. Y si logramos amarlo. ¿De qué tenemos que tener miedo? Tranquilos. Contentos con Él. En paz con Él. Hay problemas. Los hay. Pruebas difíciles. Las hay. Pero en Cristo. Todo se puede. Todo lo sufrimos. Y todo es para victoria. Pero ¿qué necesitamos? Hermano. Estás revestidos de Él. De Él. La oración hermano. No pierda el tiempo. Oremos. A todo instante. Antes del almuerzo. Después del almuerzo. En la noche. Cuando salgas al baño. Ora. En la mañana. Cuando puedas. El ratico que puedas. No importa que sean 10 minutos. 20. 30. Por ratico. No sea que una hora. Es mejor. Si son dos horas. Mucho mejor. Pero en el tiempo que puedas. Aprovechalo. Oremos. Que ahí está. El respaldo también. En la oración. Sí, Señor. Mire. Mire, pueblo. Qué tan hermoso es nuestro Señor. La epístola de Santiago. Capítulo 2, versículo 5. Epístola de Santiago. Capítulo 2. Versículo 5. Hermanos míos. Amados. Oíd. Hay dos puntos. No ha elegido Dios. A los pobres de este mundo. Para que sean ricos en fe. Y herederos del reino. Que ha prometido. A los que le aman. Estás escuchando, pueblo. Los primeros que se van a vacunar. Van a ser los viejos aquí. En Colombia, ¿cierto? Los más viejos. Los más débiles. Después siguen los menos viejos. Pero que están viejos también. Así como yo. Los primeros de la vacuna son los que están en peligro. Los médicos. Los de salud. Y los viejos. Los primeros para el reino. Son los pobres. Los llevados. Los que nadie mira. Los que le dicen. Quédate por allá que tú tienes mal olor. Esos son los primeros. Aleluya. Gozémonos benditos del Señor. No es el hombre imponente. No es el orgulloso. No es el vanaglorioso. No es el que tiene poder en esta tierra. No es el que lo tiene todo. Los pobres. De este mundo. Son los primeros. Son los que tienen. Más privilegios. Para que Dios diga. Ven hijo mío. Ven. Ven. Te desprecian. Ven para acá. Ven. Ven. Yo no te desprecio. Por eso nunca mire a alguien por encima del hombro. Nunca lo hagas. Acuérdate. De dónde nos ha sacado el Señor. Acordémonos. Dejemos la arrogancia. El orgullo. La vanagloria. Que ese defecto lo tenemos. Y más los costeños. Hermanos míos. Se nos crece el pavorrial. Muy rapidito. No lo hagamos. Los pobres. Hermanos míos. Amados. Oíd. No ha elegido Dios. A los pobres de este mundo. A los pobres de este mundo. Ha elegido. Primeramente Dios. A la ramera. A los perdidos. A los que están abominando. Aquellos que están por ahí. Haciendo cosas terribles. Dios los ha llamado. Y los está llamando en esta noche. Para que sean ricos en fe. Y herederos del reino. Que ha prometido. A los que le amamos. Abre el corazón iglesia. No son las riquezas de este mundo. Las que nos dan privilegios. De pronto nos dan privilegios en la tierra. Para los hombres. Pero en Dios. Hermano. Es decirle Señor. Yo no tengo nada. Solo te tengo a ti Señor. Señor. Gloria a él. Gloria al rey. Y Dios fuente de poder. Tiene ese privilegio. Tiene ese privilegio. Es una iglesia. Pobre. Desde el punto de vista natural. Es una iglesia. Pobre. Pero tiene riquezas. Incalculables. En el cielo. Muchos de nuestros hermanos. A veces no tienen ni para el transporte. Para venir a congregarse. Señor. Y no debemos olvidar. Donde. Nos levantó el Señor. Es un cuartico. De tres por cuatro. De tres por cuatro. Si no estoy mal. De tres metros por cuatro metros. Una piecita. Allá Dios. Nos levantó. Conozco la historia. A la orilla de un canal inmundo. Que apesta. Allí nos levantó el Señor. Para que no nos olvidemos. De nuestros orígenes. Y si nos hemos olvidado. Acuérdese. De donde nos sacó el Señor. A cada uno de nosotros. De la inmundicia. De las garras del diablo. Me sacó a mí. Señor. Éramos unos pobres. Miserables. Desnudos. Arruinados. Llenos de pecado. Y Dios nos trajo. Hermano. Y nos ha hecho ricos. Pueblo. Porque aunque no veamos nada. En la tierra. Tenemos una herencia eterna. En los cielos. Tú no lo crees. Tú no lo sientes. Pues déjeme decirle. Yo lo creo. Y lo siento. Señor. Los pobres. Hermanos. Hermanos míos. Amados. Oye. No ha elegido Dios. A los pobres de este mundo. Para que sean ricos. Hermanos. En fe. Y herederos. Del reino. Que ha prometido. A los que le aman. Por eso hermanos. No te sientas mal. Porque seas pobre. Porque de pronto. En toda esta crisis. No haya mucho. Hermanos míos. Confía en Dios. Haz lo que pueda. Susténtate en la fe. Y busca el trabajito. Busca la ayuda. Pero primero. Piensa. Que eres rico en el Señor. Que Dios está contigo. Pueblo amado. Que eres su hijo. Su hija. Y que tienes una herencia eterna. Que solo tenemos que esperar un poquito. Esperemos. Con paciencia. Que ese día llegará. Alabado sea su nombre. Por eso debemos decirle. Por eso debemos decirle al Señor. Señor. Háblanos. Háblanos Señor. Di lo que quieras decir Señor. Aquí estoy. Tu siervo. Oye. Dime. Dime. Háblame mi padre. Háblame. Corríge. Me enseñame. Sórtame. Haz lo que quieras. Pero no me deseches. No me deseches. Ayúdame. Comprenda. Entienda. Pueblo. Que escuchas. Esta palabra por estos medios. Créelo. Busca al Señor de corazón. Conviértete. Busca una iglesia de sana doctrina. Donde se enseñe la verdad. Y congrégate. Pueblo amado. Que me escuchas. Si no te estás congregando en ningún lugar. Busca la salvación de tu alma. Entiéndelo. Dios no discrimina. Por nuestras apariencias. De pobreza. Cuando tú vas al centro. Aquí en Montería. Y vas a hacer una vuelta o algo. Lo primero que te miran son los zapatos. Parecen un loro. Así te miran los zapatos. A ver. Y si tienes. Estás medio mal vestidito. Ni te atienden. Ni te voltean a ver. Porque ese es el hombre. Lleno de complejos. Pero Dios no es así. Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Dios mira el corazón hermano. Santo es Dios. Y Dios sabe. Que los pobres. Están llenos. De necesidad. Hermano. Porque todo le falta. Y ellos se doblegan. Y vienen al Señor con más facilidad que el rico. El rico. El rico cree que el dinero es el Dios de él. Pueblo. Compréndelo. No te desanimes. Y esto no quiere decir. Que los ricos no tienen oportunidad. Si la tienen. Todos la tenemos. Pero tenemos que dejar de poner el ojo. En las riquezas. Y amarlas. Sino amar al Señor. Compréndelo. Compréndelo. Y quiero. Aprovechar los minutos que nos faltan. Estudiando este pasaje del Evangelio según San Juan capítulo 14. Desde el versículo 1 en adelante. Jesús. Estaba para partir. Y estaba con sus discípulos. Y les habló de esta manera. El Evangelio según San Juan capítulo 14 del 1 en adelante. Búsquelo. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed también en mí. Se refería a Dios Padre. De creer en Dios Padre. En Jehová. Creed también en mí. Y dijo el Señor. Jesús. En la casa de mi Padre. ¿Dónde es la casa de nuestro Padre? Más allá de las estrellas. En el otro universo que es diferente a este. El universo de Dios. Digamos así. La Biblia lo llama el tercer cielo. Tercer cielo. Porque el primer cielo. ¿Sí? Es esta atmósfera. De la tierra. Segundo cielo es el cielo abierto. Y el tercer cielo. Es. El otro universo ese. Dice. En la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Imagínense cómo será eso. Si así no fuera. Yo lo hubiera dicho. Naturalmente porque Dios no va a mentirnos. Ni nos va a engañar. Y dijo Jesús. Voy pues. A preparar lugar para vosotros. Tremendo hermano. Tremendo es esto. Entiéndanlo. Comprendanlo. Acéptelo. Así como aceptamos la palabra que nos estruja. Aceptemos también la palabra que nos consuela. Aleluya. Santo es Dios. Acéptémoslo. Jesús. Nuestro hermano mayor. Nuestro Dios también. Nuestro Redentor. El que nos lavó con su sangre. Y es sumo sacerdote que intercede por nosotros día y noche delante del Padre. A la diestra. Allá sentado en las alturas. Nos dio este mensaje. Dijo no se preocupen. No se desesperen. En la casa de mi Padre. La casa de vuestro Padre también. Allá hay espacio para todos. Voy y voy a preparar lugares para ustedes también. Tremendo hermano. Entiendanlo. Por eso podemos decir con toda libertad. Señor Jesús. Ven pronto Señor. Ven. Ven Señor Jesús. Ven. Aleluya. Glorioso es el Señor. Alabemos. Al que vive por los siglos. Santo es Dios. Alegría hermano. Usted no le da gozo leer todas estas cosas. No le da gozo hermano. Usted no lo cree. O usted está aquí es para que Dios te dé yuca y papa. O para que te dé la bicicleta. O para que te dé el carro. Para que te dé un marido bonito. Unos hijos hermosos. Pues también. Pero que es lo importante. El marido hermoso. O la bicicleta. O el carro. O la casa. O la gloria eterna. Realmente. Porque no cambiamos la visión. Y empezamos a mirar lo invisible. Y lo que está aquí. Necesitamos aquí. Dice Dios que lo añade. Si buscamos primeramente el reino de los cielos. O sea la gloria venidera. Y su justicia. Lo demás. Será añadido. ¿Qué es lo demás? ¿Qué es lo demás? ¿Qué es lo demás? Cambiemos la visión pueblo. Cambiemos la visión hermano. No estamos aquí para agradarnos a nosotros mismos. Ni para agradar a los hombres. Estamos aquí buscando una esperanza. Si agradamos al Dios que vive. ¿Y cómo lo agradamos? Haciendo y creyendo en lo que Él dice. Jesús dijo. Que en su casa. En la casa de su Padre. Nuestro Padre. Hay lugar. Para ustedes. Y para mí. El mundo quiere planear hermano. Que no nazcan muchos niños. Porque no hay lugar en la tierra. Y están desesperados. Porque no entienden. Que el futuro del hombre no es la tierra. Sino allá donde hay lugar de sobra. Aleluya. Poderoso es Él hermano. Dale ese aplauso hermano. Que Él es hermoso. ¿Quién es la esperanza hermano? Dice Dios hermano. Todos los que quieran. Vengan a mí. Vengan y beban gratuitamente. Porque yo doy vida. Y vida en abundancia. Aquí está Jesús hablando. Crealo. Deje que las palabras entren en lo profundo de tu corazón. Recíbalas. En la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Dijo mi Cristo. Si así no fuera yo. Os lo hubiera dicho. Está diciendo el Señor. No es mentira. Yo no tengo por qué mentirles. Si no fuera así. Yo se los dijera también. Pero si hay moradas. Pues. Dijo. Voy. Voy. Pues. A preparar lugar. Para vosotros. Tremendo hermano. Están escuchando. O sea. Que yo creo. Que yo tengo un lugarcito allá. Y yo creo que usted también. Si señor. Ahora. Dale ese aplauso al señor. Hay un problema. Que la gente se puede cuestionar. Lo que estudian la Biblia. Para negarla. Y para contradecirla. Los que la estudian. Sin el Espíritu Santo. Solamente para oponerse. Pueden decir. Pero como así. No dicen que vamos a vivir. En otro lugar. Y que en el cielo. No es que se va a vivir. Sino en la tierra. Pues sencillo. Esta pregunta. Sobra. Porque es sencillo. Si nosotros tenemos. Un cuerpo inmortal. Inmortal. Ya en la nueva creación. Y el tiempo no tiene en el fondo ningún valor. Y nos movemos como se mueven los ángeles. ¿Qué tan difícil es. Es tener allá. En nuestra casa. De nuestro padre. Un lugar. Y tener también en la tierra. En nuestra morada. Permanente. En la nueva tierra. En la nueva Jerusalén. También tener. Donde estar. ¿Qué tan difícil es. ¿Acaso Dios. No puede estar allá. Y puede estar aquí. Él es Dios. Nosotros no vamos a ser dioses. Pero. Seremos diferentes. Y tendremos entrada. Y tendremos entrada. En la casa de nuestro padre. Y siempre seremos bienvenidos. Y en el fondo. ¿Qué nos cuesta. Ir de la nueva Jerusalén. A la casa de nuestro padre. ¿Qué nos cuesta. Piénselo. ¿Acaso. Hay algo. Que nos limite. En el tiempo. Y en el espacio. Siendo inmortales. Porque hoy. Estamos limitados. Por el espacio. Y el tiempo. Porque somos mortales. Y porque estamos encerrados. Estamos en una prisión. En el fondo. No podemos salir. Ni siquiera de la galaxia. Pero con esta gloria. Y con esta herencia. Seremos transformados. Seremos llevados. De una manera extraordinaria. A la semejanza. Del Hijo de Dios. Entonces. ¿Qué nos impide? Entonces. Yo creo en su palabra. Y creo que no hay contradicción. En ella. Yo creo que en la casa de mi padre. Hay lugar para todos nosotros. Y vamos a estar allí. Primeramente. Celebrando esas fiestas preciosas. Donde está la mesa preparada. Y está un nombre. Con tu nombre. Y el mío. Para que te sientes allí. Aleluya. Aleluya. Alábalo hermano. Dale la gloria al que vive. Aleluya. Y cuando la fiesta termine. Cuando esa fiesta termine. Regresaremos a esta tierra. Dice la Biblia. A coger de las orejas a Satanás. Con Cristo. Cristo. Con su pueblo. Cogerá de las orejas a Satanás. Y hará lo que tiene que hacer hermano. Está en la Biblia. Todo está escrito. Y al final de los tiempos. Al final del milenio. Vendrá. Y todo esto será desecho. Y todo esto. Huirá y no tendrá. Hermano. Ningún lugar. Dice la Biblia. Que huirá y no tendrá. Mejor dicho. Huirá de la presencia de Dios. Y no se hallará ningún lugar. Para ello. Y Dios hará. Cielos nuevos. Y tierra nueva. Y allí en ese lugar. La tierra nueva. Y los cielos nuevos. Dios traerá. La nueva Jerusalén. La ciudad celestial. La que le prometió a Abraham. Y a su descendencia. Y esa será la morada eterna. De los hombres. Redimidos. Pero la casa de mi padre. Sigue siendo también nuestra casa. ¿Aquí lo está diciendo Jesús? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde están los límites en el espíritu? ¿No dice la Biblia que con Cristo. Que para Dios todo es posible. Será imposible para los hijos de Dios. Visitar a su padre cuando ellos quieran visitarlo. Alabados al Señor. Dale la gloria al que vive. En la casa de mi padre. Muchas moradas hay. Si así no fuera yo. Los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera ellos preparar el lugar. Vendré otra vez. Vendré otra vez. El Señor está diciendo. Cuando ya esté todo listo. Yo voy a venir otra vez. Y os tomaré a mí. A mí mismo. Para que donde yo estoy. Que vosotros también estéis. Tremendo esto hermano. Qué lindo hermano. Vale la pena iglesia. Vale la pena llorar. Y sufrir si es necesario. Y gemir por los deseos de esa carne. Y decir Señor ayúdame. Vale la pena dejar el pecado. Abandonar las cosas que nos hacen daño. Vale la pena aunque las amemos. Toca tomar decisiones. Vale la pena para no perder esta oportunidad. Y Jesús lo dijo al final. En el versículo 6 dice. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie enviene al Padre sino por mí. El Evangelio es el camino para llegar al Padre. Cristo. Pueblo. Y aquí lo enseñamos. En Dios fuente de poder. No seamos torpes. Tenemos una oportunidad. Hermosa hermano. Si somos hijos. Todo esto. Lo tiene Dios para ti y para mí. Decídete. Yo no te puedo ofrecer nada. Yo simplemente soy un predicador que ha creído. Pero el que está conmigo. Cúmplele su palabra. Decídete. Decidámonos. Toma esa decisión en esta noche. Ponte de pie. Toma esa decisión en esta noche. Tú hermano mío que me escuchas. Toma la decisión. Pongámonos de pie. Alabados al Señor. Gloria a Él. Bendito es Dios. Créelo hermano. Créelo. Hermoso es nuestro Señor. Qué precioso hermano. Qué precioso hermano. Aquel día. Abre el corazón. Y aquellos que nos visitan por primera vez. O aquellos que nos escuchan por primera vez. Y quieren en esta hora ser parte de esa gloria. Solo repitan esta oración. Con fe. Con sinceridad de corazón. Repítanla. Yo la voy a decir y usted la va a repetir. Diga Padre que estás en los cielos. He escuchado tu palabra. Y la he creído Señor. He creído que Cristo. Es mi Redentor. Mi único Redentor y Salvador. He creído que murió por mí en la cruz. Para librarme de la muerte eterna. Dígaselo. He creído Señor. Que su sangre me gaba de todo pecado. De toda maldad. Padre mío. He creído. En todas tus promesas. Que he escuchado en esta noche. Quiero hacer parte. De ella Señor. Acéptame como tu Hijo. Lávame con la sangre de Cristo Jesús. Y escribe Padre mío. Mi nombre. En el libro de la vida. Señor. Y ayúdame a estar en las bodas del Cordero. Amén. Vamos a orar. Por los hermanos. Que han creído en esta noche. Bendito Señor. Gracias. Gracias Señor. Bendice todas esas vidas. Que han dispuesto su corazón. Hoy gracias a tu Espíritu Santo. Para que crean en ti Señor. Para que cambien su visión. Y empiecen a mirar. Al invisible. Al Dios eterno. A las promesas. Señor eternas. Ayúdalos Papá. Ayúdanos a todos. Ayúdanos a llegar. Y que ellos y todos nosotros jamás. Perdamos ese lugar. Que usted nos ha dado. En la mesa Señor. Aquel día. En las bodas del Cordero. Queremos estar contigo un día para siempre Señor. No nos abandones. Somos tus hijos. Padre eterno. Tu pueblo Señor. Redimido. Por tu misericordia. Gracias a Cristo. Amén. Levanta tus manos hermano. Y medita. En las palabras. Que el Señor te ha traído hoy. Medita en ellas. Medita. Y piensa. ¿Qué vas a hacer? Si vale la pena decirle Señor perdóname. Si vale la pena decirle Señor yo me arrepiento de mis errores. Si vale la pena decirle Señor yo voy a corregirme. Medita. Porque el tiempo pasa iglesia. Este tiempo. Que estamos en esta carne. Pasará pronto. Como la flor del campo. Que en la mañana es hermosa y en la tarde es marchita. Así es la vida del hombre. Como los días del jornalero. Así es la vida tuya y mía en este mundo. Pero Dios tiene algo mejor para ti y para mí. Medita en ellos pueblo. Meditemos. Y tomemos decisiones en el corazón. Allí donde solo Dios sabe lo que tú y yo pensamos. Tómala. 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 Allí. Donde el Espíritu Santo. Es tu aliado y te ayuda. Hácelo. En esta noche. Pueblo amado que me escuchas. Hácelo. Y te gozarás aquel día, hermano. Aquel día cuando suene la trompeta. El gozo llegará para siempre. Aleluya. Abre el corazón y recibe. Deja que el Espíritu Santo ministre tu vida en esta noche. Porque él se pasea. Aleluya. Santo es el Señor. Recibe. Recibe. Recibe de su presencia. Recibe de su presencia. El Señor te está consolando, iglesia. El Señor está consolando a su pueblo. El Señor quiere que su pueblo entienda. Que no es en vano el sacrificio de no volver a pecar. Si así lo podemos mirar. Que no es en vano. Abre el corazón. Ábrelo. Y recibe. Deja que fluya. Deja que fluya Dios. A través de su Espíritu. En tu corazón a esta hora. Santo es Dios. Bendito es el Señor. Hermoso Rey. Padre amado, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias. Dele gracias a Él, hermano. Dele gracias. Al Rey de Gloria. Dele gracias. Al Santo de Israel. Dele gracias al Señor, hermano. Dele gracias. Aleluya. Dele gracias. Dele gracias a Él. Quiero levantar mis manos. Hermoso Señor. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mis manos. Y recibe de Él. Él quiere salvarnos, pueblo. Él quiere llevarnos a su presencia. Él es fiel. Él no miente. Él tiene lugar para ti y para mí. Para toda la humanidad, si quisiera. Él tiene herencia para todos sus hijos. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra alegría. Créelo en tu corazón y recibe en esta hora. Recibe porque el Espíritu de Dios está ministrando tu vida. Recibe, aleluya, del poder del Rey. Santo es el Señor. Esta es la hora, pueblo, de llorarle. De gemirle. De disponernos y decirle, Señor. Aquí estamos. Pero tenemos una esperanza en ti, mi Rey. Padre eterno, ayúdanos. Poderoso, Señor. Poderoso, aleluya. Poderoso. Recibe. Recibe. Deja que te llene el Señor. Deja que su Espíritu Santo te consuele. Deja que su Espíritu Santo consuele tu alma en esta hora y la mía. Aleluya. Recibe de él. Bendito es el Señor. Él está ministrando. Dale libertad al Espíritu. Dale libertad. Dale libertad al Espíritu de Dios. Santo Jehová. Aleluya. Maravilloso es él. Bendito es Israel. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre mí. Gracias, Rey Eterno. Gracias, Jehová. Aleluya. Gracias. Levanta tus manos. Levántala. Y agradecele. Agradecele. Agradezcámosle al Señor. Agradezcámosle con toda nuestra alma. Con todo nuestro corazón. Con toda nuestra vida. Porque Él nos ha redimido, hermano. Él nos ha dado lo que no teníamos. Vida. Vida eterna. Gracias, mi Rey. Gracias, Papá. Gracias, mi Padre amado. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. A tu pueblo. En cada rincón de esta tierra. Bendícelos, Padre mío. Ayuda, Dios amado. Al que se ha apartado de ti. Trájelo a tus pies. Y dale la oportunidad, Señor, en esta noche. Padre. Te necesitamos siempre, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Mi alma te alaba y te bendice, Rey. Gracias, Papá. Gracias, Padre eterno. Gracias. Qué hermoso es creer en ti, Señor. Qué lindo es tu testimonio, mi Rey. El que usted nos da cada día. Por tu Espíritu Santo. De que tú vives. Y que eres real. Y que el hombre tiene una esperanza, Señor. Aunque todo deje de ser en este mundo. Tenemos un mundo nuevo, Señor, contigo, mi Rey. Gracias. Gracias, Padre mío. Señor nuestro. Gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Por Cristo. Gracias, Señor. Por guardarnos y ayudarnos, Señor nuestro. Por ayudarnos a confiar en ti, Señor. A permanecer, Señor nuestro. En tu palabra, en tus mandamientos. Gracias, mi Rey. Mi alma tiene sed y necesidad de ti, Señor. Gracias. Dele gracias al Señor. Gracias, Papá. Alabado sea tu santo nombre. Amén y Amén. Bendito es el Señor. Dios los bendiga. Dios los guarde a todos. Bendiciones a todos nuestros amados hermanos que nos escuchan. Dios los bendiga a todos nuestros hermanos que nos escuchan por estos medios. Bendiciones. Un abrazo, queridos hermanos. Y sigamos buscando a Dios con confianza, con esperanza, con fe. Porque Él es lo único que tenemos nosotros en esta tierra. La única esperanza que hay para la humanidad es Dios, Trino, Padre, Hijo y Espíritu. Y la tenemos nosotros, su iglesia. Créelo. No te apartes. Busca del Señor. Busquemos de Él. Y que Dios los bendiga y los guarde. Los esperamos esta semana. Esta semana, los cultos que tenemos en toda la semana. Los invitamos a todos los servicios. Que estén pendientes y atentos para que el Señor nos siga alimentando con esa esperanza. A través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Bendiciones. Y que tengan una feliz semana. Alabados al Señor. Dios los guarde. Vamos a salir por este lado. Vamos a salir por este lado. Gloria al Señor. No hay un saludo más lindo. Come Dios fuente de poder. No hay un saludo más lindo. Come Dios fuente de poder. Dios te bendiga. 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 Mi hermano. No hay un saludo más lindo. Come Dios fuente de poder. No hay un saludo más lindo. Come Dios fuente de poder. No hay un saludo más lindo. 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 Come Dios fuente de poder. Come Dios fuente de poder. No hay un saludo más lindo. No hay un saludo más lindo. Come Dios fuente de poder. Se dan la mano y se dicen Dios te bendiga mi hermano Se alzan las manos y se dicen Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Mi hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Mi hermano Dios te bendiga 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 Dios te bendiga